Hola y bienvenidos a PeriHistoria. El día de hoy les voy a contar sobre un tratado que pudo haber definido la historia de México. Un tratado que aceptaba una deuda millonaria a cambio de unos pocos favores. Dicho documento se conoce como el Tratado Monalmonte y con él se buscaba ganar la guerra de reforma. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te vayas que este video se pone perrón. Pero antes de saber qué pasa con este Tratado Monalmonte, es necesario un poco de contexto. La realidad es que desde la independencia de México en 1821, el país ha estado en constantes crisis económicas, políticas y sociales. Ejemplo de esto es que Guadalupe Victoria fue el único presidente que logró cumplir con sus cuatro años de mandato, ya que las condiciones del país hacían que todo cambiara de un día para otro. Así es, México era la nación de la inestabilidad. ¿O lo sigue siendo? Bueno, en fin, si hacemos un resumen de los conflictos más grandes que sucedieron antes de la guerra de reforma, nos vamos a encontrar con ejemplos como La independencia, múltiples golpes de Estado, la lucha por el federalismo y centralismo, el intento de reconquista española, la separación de Texas, la primera intervención francesa, o como a todos les gusta llamarle, la guerra de los pasteles, la guerra de castas, la guerra contra Estados Unidos, la revolución de Ayutla, y en fin, muchos más. Claro, todo eso sin mencionar las grandes deudas que tenía el gobierno mexicano, tanto internas como externas. De esta forma llegamos a 1857, año en el que una constitución desató una guerra que marcaría un antes y un después en la historia de México. Esa fue la guerra de reforma, de la cual hablaremos de forma breve y muy general. Si quieres que hagamos un video más profundo sobre este tema, déjanoslo en los comentarios. Esta guerra dividió las opiniones políticas en dos grandes manos, los liberales liderados por Benito Juárez y los conservadores liderados por Félix María Zuluaga y Miguel Miramón. Para no hacerles el cuento largo, lo que pasaba es que la constitución de 1857 resultaba un tanto liberal y por lo tanto los conservadores definitivamente no querían aceptarla. La veían como una traición a la patria y por obvias razones no daban su reconocimiento. Aunque a decir verdad, tampoco los liberales aceptaban mucho esta constitución. Esto se debía principalmente a que la consideraban un tanto tibia. Pues en el Congreso Constituyente, además de este grupo de liberales, existía otro grupo político denominados como moderados, quienes si bien buscaban un cambio en el país como el sector liberal, lo buscaban de una manera no tan radical. Esto causó que la constitución no tuviera contentos a ninguno de los dos bandos. A los liberales, por un lado, pues no cumplía con lo que ellos esperaban, y a los conservadores, por otro, porque iba en contra total de sus ideales. El punto que ejemplifica esto es que en la constitución no se menciona cuál es la religión oficial del Estado, por lo que eso molestó a los conservadores ya que ellos consideraban que la religión católica debía ser la oficial y eso debía incluirse en la constitución. Y el otro punto es que los liberales esperaban que se mencionara la libertad de cultos. Al final, la religión no se menciona en la constitución a favor de nadie, y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la constitución era un tanto tibia y que no favorecía a ninguno de los dos sectores. A pesar de esto, la constitución fue aprobada por el Congreso y se convocó a elecciones, mismas que ganó El Poblano y Ignacio Comfort. Ahí también se decidió que el presidente de la Suprema Corte de Justicia iba a ser Benito Juárez. No olviden este dato que es muy importante. Pasaron los meses y entonces los conservadores armaron un golpe de Estado para hacer a un lado a Comfort y abolir la constitución del 57. Algunos lo llaman el autogolpe de Estado de Comfort, y de hecho el tema da para todo un video más adelante. De esta forma los conservadores armaron su propio gobierno con sede en la Ciudad de México, del cual sería nombrado presidente Miguel Miramón. ¿Pero qué creyeron? ¿Que Juárez no iba a hacer nada al respecto? Pues están equivocados. Si recordamos, Juárez había sido nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y en la Constitución de 1857 se establecía que si el presidente era relegado o no podía cumplir con las facultades para ejercer el puesto, quien tomaría su lugar sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que convertía a Benito Juárez en el presidente legal de México. Y así es como logramos tener dos presidentes al mismo tiempo. Uno sustentado con el golpe de Estado militar y que desconocía la constitución, Miramón, y el otro que se agarraba de las uñas de la legalidad que le otorgaba la constitución, Juárez. Durante los siguientes años la guerra de reformas se extendió en casi todas las partes del país. Sin embargo, el tema que nos interesa hoy nos lleva hasta 1859, momento en el que Juárez estaba debilitado militarmente. Hay que decir que en varias ocasiones estuvo muy cerca de ser derrotado. No obstante, siempre encontraba la manera o pasaba algo que le ayudaba a sobrevivir. Por todas estas razones, Miramón estaba decidido a ganar la guerra y por eso buscó apoyo en el extranjero, porque sabía que el reconocimiento de otras naciones le iba a ayudar a vencer a Juárez. Su plan fue mandar a Juan de Pomoceno al monte, mejor conocido por ser el hijo de Morelos, para negociar con las potencias europeas, buscar su apoyo y su reconocimiento para hacer el gobierno legal en México. En Francia se firmó un acuerdo con el representante español Alejandro Mon, en el que España daba su apoyo y su reconocimiento a México, siempre y cuando éste aceptara y pagara una deuda. Esta deuda ya existía, pero se argumentaba que estaba siendo exagerada, es decir, que los españoles intentaban aprovecharse de esto e inflar una deuda para su beneficio. Aquí hay que tomar en cuenta dos antecedentes. Primero, Santana y su gobierno de 1853 a 1855 aceptó la deuda que mandó España. Sin embargo, en 1856, Ignacio Comunfort dijo, espérense, hay que revisarla más exhaustivamente. Pero eso causó que se rompieran relaciones diplomáticas entre España y México. Y entonces, ya con estas dos perspectivas, en 1859 Almonte, con órdenes del gobierno conservador, aceptó pagar la deuda que había sido reconocida por Santana, así sin revisar nada. Otro aspecto que se negoció en el tratado fue que el gobierno conservador se comprometía a resolver un par de asesinatos de españoles en San Vicente, un pueblo mexicano, pues se acusaba a los mexicanos de hispanofobia. Específicamente, se acusaba a Juan Álvarez, un militar muy reconocido, por estar detrás de estos ataques. Entonces, si esto no se resolvía en favor de España, básicamente, traería graves consecuencias para México. Y ese fue el Tratado Monalmonte, una de las estrategias que usó el gobierno conservador para derrotar a Juárez. Pero una vez más, ¿creyeron que Juárez no iba a hacer nada para responder estos ataques? Pues bueno, él también buscó apoyo y reconocimiento de una nación muy peculiar. Pero esto ya es parte de otro video, así que ya lo saben. ¿Qué opinaron del video? ¿Ya conocían este tratado? ¿Qué opinan sobre Miramón? ¿Les gustaría conocer el desenlace de esta historia de la Guerra de Reforma? Déjenmelo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Yo soy Ceci y nosotros somos Per Historia. Hasta la próxima. Cuando hablamos de historia, es muy difícil no encasillar a los personajes en buenos o malos, en traidores o en patriotas. Más cuando hablamos de historia nacional, como lo puede ser este tema. Sin embargo, aunque este es un canal únicamente de difusión histórica, sí nos interesa que reflexionen sobre algo. La historia no se trata de bien ni de mal. La historia se trata de personas, como tú y como yo. Al igual que nosotros, las personas que nacieron hace muchos años, también tuvieron gustos, miedos, amores, intereses, entre otras cosas. La historia no se trata de juzgar. Se trata de comprender la totalidad de los hechos en un determinado tiempo. Se trata de comprender también lo político, lo económico, lo geográfico y, por supuesto, lo social. En realidad, estudiamos todo esto para entender lo que somos, lo que nos forma como individuos, como colectivo, como nación y como humanidad. Así, te invitamos a que no encasilles a los personajes en buenos o en malos. Al final, la historia sirve para comprendernos, para entendernos a nosotros mismos. Y si no me crees, pregúntate quién eres y entonces te remontarás a tu historia y la repasarás para saber, entender y explicar lo que eres hoy en día. Nosotros somos Perihistoria.